Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tifoso. Hoy está un gran amigo y además futbolista profesional, Diego de Buena, al que conozco desde hace muchísimo tiempo, Diego, desde la época en la que el Instituto México le ganaba al Colegio Madrid. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Qué buena onda que te diste una vuelta por acá, por Tifoso. Mucho tiempo de conocernos, güey. Sí, ya, una vida. Una vida entera. Categoría 90 y... 90. 91, ¿cierto? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo bien, muy bien, no me puedo quejar. ¿El mejor momento de tu carrera, Diego? Yo creo que sí. ¿Y cuáles crees que han sido los factores que hacen que sea el mejor momento de tu carrera? Lo vivido atrás. O sea, las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida y de mi carrera me han hecho el de hoy y que esté en mi mejor momento. Subidas, bajadas. Cuando ves en retrospectiva, te voy a preguntar por varios momentos importantes a lo largo de tu trayectoria. Primero, canterano de Pumas. Sé que Pumas tiene algo especial en tu corazón y lo va a tener siempre. También en tu familia es de los Pumas. Un saludo a toda la familia de Buen. ¿Cómo llegas a los Pumas? Una visoría jugando en el asturiano en el Principado. Ok. Mauricio Pedrosa. Ah, también. Mauricio Pedrosa. También pescaba en el asturiano en Mau Pedrosa. También pescaba en el asturiano. Se llevó a varios. Tenía muy buen ojo Mau Pedrosa. Sí, del asturiano somos el Charalo Rantia. Sí. Manu Pérez. Ah, no, Manu Pérez es del... Del Cedros, ¿no? De España también. Ah, ok. Ro Alonso, también de Pumas. Hay muchos de Pumas, pero bueno, Mau me invita a probarme a los diez años. Y ahí empezó mi historia. ¿Diez años? Diez años. ¿De qué jugabas a los diez años? A los diez años, me acuerdo, era foot siete y jugaba delantero. El asturiano siempre ha tenido buen nivel, ¿no? O sea, amateur, pero buen nivel dentro de todo. Sí, de hecho, la liga de veteranos ya no tanto, pero era muy famosa. Sí. Iban exfutbolistas, mundialistas. Mejía Varón creo que también hay. Sí. España. Y llegas a Pumas a una prueba común y corriente en donde eran trescientos niños o ya era una especie de selectivo. Pues no éramos trescientos, pero yo creo que sí unos cuarenta. Ok. Cuarenta y pues ahí ir a entrenar. Seguí. Íbamos tres veces a la semana, martes, viernes y jueves. Y ahí seguir pasando los filtros hasta que me quedé. ¿Cómo despertó ese interés de realmente quiero ser futbolista profesional? ¿Qué le decías a tus papás? Seguramente que tu jefe estaba encantado. Pero ¿cuál es ese proceso de llegar a los diez años a cantera? Que es muy imponente. También ves cantera y o sea, como que te cambia, ¿no? La perspectiva de jugar en un club, que el asturiano es muy bonito, pero llegar ya a un equipo de primera división. Pues sí, desde que llegas y primero la calle, ¿no? Que la ves y aquí voy a venir y te metes y empiezas a bajar y pasas el túnel y ya pareces como parece magia, ¿no? Pero bueno, es imponente. Y siempre lo tuve claro, ¿no? Como mi tío también fue jugador por parte de mi mamá. Pues me acuerdo que íbamos desde chico a verlo a Pachuca. ¿Quién fue tu tío? Dante Juárez. Ok. El morocho. El morocho. Mi abuelo también fue jugador, el morocho también. Y pues de ahí, de verlo, siempre, siempre, siempre quise. O sea, como que nunca tuve duda de lo que quería. O sea, tu mamá también apoyaba mucho la idea de que fueras futbolista. Más o menos. No estaba muy de acuerdo, pero tenían que apoyar al sueño del niño, ¿no? Diez años, ya eras Puma o te hiciste Puma. No, ya era. Ya era. Eso también inclinó un poco, ¿no? La balanza cuando llega Mau Pedrosa y te dice, oye, quiero que vengas a Cantera a probarte. Sí, sí, totalmente. Y pues que mi papá, yo jugué en Pumitas también ahí, mi papá trabajaba en Pumitas, pues, no, en ese entonces, bueno, trabajaba, ¿no? No era el presidente, se hizo después. Estaba Torres H todavía, pero jugué en Pumitas y pues toda mi vida. Hasta tu hermana entrenaba en Pumitas. Mi hermana entrenaba en Pumitas. Sí, Andrea, también la conozco. Un abrazo, Andrea. Sí. Que ahora ya se fue del país. Ya se fue del país, vio en Alemania. Sí, se casó. Se casó. De acuerdo. Muy buena, Adrián. Y tú también ya te casaste. Ya. Ya tienes un hijo. Ya una hija. Felicidades. Una hija, exacto. Tres meses, ¿no? Tres meses. Hoy cumple tres meses. Sí. O sea, cuando estamos sacando este episodio, cumple más o menos cuatro meses tu hija. Ok. Cuatro meses. Así que. ¿Qué tal esa sensación de ser papá? No. Impresionante. Muy bonito. El mejor gol de tu vida, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Diferente. Diferente, pero así el mejor. Siempre has sido una persona, o sea, te conozco desde chico, muy centrada, ¿no? Como que sabes perfectamente lo que quieres. ¿Cambia algo cuando eres ya papá? ¿Hay alguna preocupación, una motivación o las dos cosas? Pues las dos cosas, lo normal, ¿no? O sea, como dices, siempre he tenido medio planeado lo que quiero en mi vida y pues dentro de estos planes estaba lo posible de ser padre y sabiendo lo que lo que conlleva todo eso. Entonces, pues disfrutando el proceso. Me voy a al principio. Empiezas a quemar procesos, entras a Pumas, diez años. Ya estaba en tu cabeza esa posibilidad de decir, oye, si de la categoría sub-10 avanzo a la sub-12 y luego a la sub-13 y luego a la sub-15, va de dos en dos, ¿no? En ese momento era sub-15 y luego sub-17. No, en ese momento era anual. ¿Era anual? Sí, era diez, once, doce, trece. Ok. Y después hasta la dieciséis. Ajá. Y de ahí había tercera, segundas, ascenso filial. Morelos. Pumas Morelos. Morelos y primera. Y después yo cuando cumplo dieciocho años se hace la sub-17 y sub-20. Y allá a mis dieciocho años se me entró la sub-20. ¿Y en ese camino en algún momento pensaste en dejarlo? No. ¿No? No, nunca. O sea, nunca hubo un momento de frustración de decir, uy, igual y tengo un bajón de juego y te cuesta más trabajo asimilar que tienes ese bajón de juego porque eres demasiado joven para asimilarlo, para entenderlo. ¿O no te pasó eso? No, no me pasó. Tuve una lesión ahí de rodilla un poco rara de cruzado posterior que no se opera. Tuve ahí algunos meses fuera, pero no. Nunca. Creo que tenía doce años, once, doce años. Pero nunca pasó por mí, por mi cabeza dejarlo. Y en ese proceso formativo los entrenadores son elementales. Yo siempre he pensado que el futuro del desarrollo del fútbol de determinado país está en los formadores, en el que le dice al chico cómo controlar una pelota, cuándo conducir, cuándo regatear, cuándo levantar la cara para pasar la pelota. ¿Quién te enseñó todo eso? Pues bueno, como bien dices, cada proceso lleva diferentes enfoques, ¿no? En eso de formación. En ese momento el director de fuerzas básicas era Memo Vásquez y en ese momento Pumas era de las mejores fuerzas básicas, ¿no? Se trabajaba diferente a lo que puedo ver y se trabaja ahora en tema formativo. Era la antigua, ¿no? Pero había entrenadores que sí tenían como que dominada su área, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, Germán Tello, muy enfocado a la técnica individual. Mucha técnica individual. ¿Qué entrenaban puntualmente con Tello? Mucho control y pase, muchos diferentes tipos de golpeo, mucho dominio. ¿Ya le pegabas bien a la pelota? Ya, ya le pegaba bien desde chico. Bueno, con el pata, también el golpe de balón. Raúl Servín entrenó también mucho. Esa era más como la libertad dentro de la cancha. Hazte responsable de lo que te corresponde. Te toca pensar porque ya te enseñaron, digamos, ya te dieron los recursos. Ahora a ti te toca empezar a tener mayor interpretación del juego. Claro, claro. Bueno, más chico estaba un japonés, Makoto. Makoto, sí. Lo conocí a Makoto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, él enfocado mucho. Bueno, a los 10 años me tocó él mucho. Es decir, técnica individual. Pelotas de tenis, pelota del 3, pelota del 4, pelota del 5. Dominar con el hombro, derecha, izquierda, izquierda, derecha. O sea, todo eso desde los 10 años. Bueno, Mau Pedroso también ayudaba. Pues estaba muy bien estructurada la cantera y sabían más o menos las características que tenían que enseñarte en diferentes categorías. Enfocado más a lo mejor, me acuerdo, 12, 13 años ya te enseñaban los conceptos defensivos, el reglamento. O sea, todos esos procesos, desde ahí lo empecé a aprender. ¿Quién te dice, por ejemplo, tú vas a ser medio centro? Que digamos es la posición, ya profundizaremos en la etapa del Puebla, que ha cambiado un poco tu manera de jugar. Pero tu primera posición nominal, ya a los 12, 13 años, era la de centrocampista, medio centro, ¿no? Sí, esa fue a los, sí, 13, 14 años. Germán Tello fue el que me hizo medio centro. Te digo, llegué delantero a los 10 años. Después era enganche, enganche, delantero y después ya... ¿Quién te dijo esa mentira? No, no es cierto. Pero, ¿quién te pone de enganche? Pues estaba Juan Sánchez, Macoto. Bueno, es que en FUT7 las posiciones son otras. Pero bueno, cuando empezó el FUT11, a los 11 años, enganche Juan Sánchez. Seguramente apoyado también por toda la estructura de Fuerzas Basílicas, por Memo Vásquez. Pero a los 13 años, medio centro, medio centro con Germán Tello. Y después, generalmente medio centro, pero también sub-20, si eso, jugué volante por derecha. Seguí jugando de interior enganche, centro-delantero a veces también. Pero más medio centro. ¿Cómo sabías, o sea, cómo entiendes o descubres, es la palabra, de las limitaciones que tenías en tu juego y las virtudes para saber que tenías que ser medio centro? O sea, porque yo creo que te sientes más cómodo en determinada demarcación. Por ejemplo, como media punta o como enganche, ¿no? Que igual no eres un jugador con tanto giro o no eres un futbolista tan ágil. Pero teniendo un gran golpeo de pelota, gran visión de campo, buena técnica, teniendo la cancha de frente, tenías más posibilidad de lanzar, de organizar. ¿Esto te diste cuenta con el paso del tiempo? Pues yo creo que me di cuenta mucho más grande de lo que me hubiera gustado darme cuenta. A lo mejor ahí sí faltó en el proceso formativo que me llevaran a ese lado a decirme, ok, estas son tus características, tus funciones dentro de la cancha, independientemente de la posición en la que puedas jugar, tienes que explotar esto. Yo creo que porque la formación en ese momento no se daba como ahora. Ahora veo que sí es más así. ¿Ahora es más específica? Sí, sí, ahora es más... Tú eres bueno en esto, pues bueno, enfócate en esto. Antes era como generalizar y tú eres medio, tienes que hacer lo que hacen todos los medios, no lo que tú eres bueno. Y así se trabajaba antes. Entonces, pues yo creo que con los golpes de la vida y del fútbol me fui dando cuenta de eso que dices, que me gusta mucho más jugar de frente, recibir de frente a la cancha, ver para lanzar, para generar desde ahí. ¿Veías a los jugadores de primer equipo? Por ejemplo, a Leandro, que jugaba en esa posición. Israel Castro, por supuesto. O sea, David Toledo, por ejemplo. O sea, ¿ya los veías de reojo y había cierta cercanía o era muy complicado? Pues bueno, a los 18 años ya empiezo a entrenar en primer equipo, pero antes era muy complicado porque nosotros siempre entrenábamos en cantera y ellos entrenaban siempre en el estadio. Entonces era muy difícil. Era muy difícil el acercamiento. Y como te lo dije antes, era como... Bueno, todos los medios centros tienen que ser como Leandro. Así era antes. Claro. Hoy no, ya tú eres así. Que Leandro era como siete centrocampistas a la vez. No es el mismo Leandro que llega al fútbol mexicano que luego Leandro que estuvo mucho tiempo en Pumas. O sea, tenía recorrido, era un jugador que abarcaba muchos metros. A ti te gustaba abarcar muchos metros, o sea, tener desplazamientos constantes o ser más posicional y que te dieran la pelota para tú organizar. O sea, es que a mí me gustaba más eso, pero Pumas era, no, pues los medios tienen que correr. Claro. Y yo no era porque no quería, era porque no me daba. O sea, era o corría o tengo el balón. Y eso es donde creo que en la formación hoy sí se ha especificado mucho más. Y se ha hecho especialistas dentro de las posiciones. Hoy se enfocan mucho más en eso y por eso yo creo que se ha visto un cambio en el fútbol. Antes era, pues eres jugador de Pumas y eres volante central, tienes que correr. Y no importa si eres bueno o no, tú corre. Entonces por eso me costaba a veces mucho trabajo. La agarra a una mitad, ¿no? Exacto. Y todos esos tópicos, ¿no? De, no, si tienes que jugar en Pumas de centrocampista, hay que meter, hay que abarcar demasiados metros. Que no solamente es ponerle huevos, sino que saber cómo correr, ¿no? No, no correr, correr bien no es correr mucho, es saber correr, ¿no? Dice Juan Manuel Lillo. Y yo comparto eso, ¿no? Porque muchas veces tienes que saber tus características, tus condiciones físicas, para a partir de conocerte a ti mismo, saber qué clase de futbolista eres, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si en ese momento me hubieran explicado cómo correr bien, pues yo hubiera podido a lo mejor explotar mucho más mis condiciones desde más chico. Antes era, pues corre. Y en este choque de ideas de, pues tienes que correr mucho y yo, pues es que no es mi principal característica, pues voy a intentarlo, hacía mal, evidentemente. Llega más o menos por esa etapa, 18 años, o quizá un poco antes, la selección nacional, ¿no? Desde sub-17. Sub-18 empecé a ir. Sub-18. Sub-18. ¿Qué onda? ¿Qué sentimiento es cuando te dicen, güey, te quiere la selección nacional? Sabes que vas a tener más reflectores, es mayor el hype, tienes esa posibilidad de crecer. Tenías ya más o menos de reojo lo que había pasado en Perú en 2005 con la generación de Vela, Gio, Moreno, el Pato Araujo, Villaluz, Efra Juárez y compañero, Aldrete, Esparza. Pinche equipazo, la neta. O sea, era un equipo muy cañón, eso te motivaba, ¿no? Automáticamente. Sí, claro, y más porque el primer llamado llega cuando era Chucho Ramírez el entrenador todavía. Entonces, pues, ay, nos llamó Chucho Ramírez, era como imponente y pues mucha ilusión de ir a llegar al carro. La primera experiencia grande que tienes con selección es con la sub-20, ¿no? Realmente. Sí, con la sub-20. Que terminan en tercer lugar en un mundial sub-20, ¿no? Sí, en Colombia. En Colombia, exacto. Sí. Yo me acuerdo, incluso el momento en el que vi ese partido donde gano en el tercer lugar, estaba en el hipódromo y no quería ir al hipódromo. Dije, pero tengo que ver y me pusieron ahí en una de las pantallas el partido y daba esa sensación que de aquel equipo sub-20 también había mucho talento, ¿no? Sí, 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 fue, aparte, hoy volteamos a ver y contra los equipos, bueno, selecciones y jugadores. Contra Argentina jugaron, ¿no? Sí, estaba Erick Lamela, estaba Funes Mori, el central. Estaba Pereira, el que ahora está en Italia, estaba Andrada, Nervo, bueno, todo eso y luego jugamos Inglaterra también, estaban varios con el grupo. Y nos tocó, bueno, Corea del Norte, después nos tocó contra Camerún, que ganamos en penales, luego eliminamos a Colombia, que de James, en Colombia, partidazo. Que se hablaba, no, James, ese enganche es impresionante. ¿Ya existía ese run-run sobre James? Ya, él estaba en el Porto, ya estaba en el Porto, ya era James la figura, pues sí, le pasamos por, le pegamos en el Camping, Camping. De Bogotá, ¿no? De Bogotá, sí. Y después, bueno, la semifinal perdimos con Brasil, que aquí pasó. Y el tercer lugar se lo ganamos a Francia, de Griezmann. ¿Sí? ¿Te acuerdas? O sea, de, por ejemplo, ese partido puntual, estaba en ese partido, eh, Calido-Coulibaly. También. Que luego, bueno, con Senegal. Sí. O sea, cambió, digamos, su nacionalidad porque podía. Estaba Alexander Lacazette también. Sí, también. ¿Qué otro que me acuerdo? Bueno, en Brasil estaba Oscar, Coutinho, este, Casemiro, eh... Casemiro estaba ahí, mira. Danilo, sí, Casemiro, Danilo, Dudu, que en ese momento era el cambio, me acuerdo el recambio. Neymar no pudo ir, no pudo ir Lucas Maura, pero era... Era impresionante ya, ¿no? De hecho, ya estaba Neymar en la mayor, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es, ¿qué? 2011, ¿no? 2011. Bueno, y antes del Mundial, vamos varios a la Copa América. Claro. Por el... A ver, ¿esa experiencia de la Copa América cómo fue? Fue complicada porque era, digamos, una selección B. Sí, sí, una sub-23. Sí, pues era la de la Olímpica. Claro. La Olímpica que posteriormente fue Olímpica. Pues bueno, nosotros estamos listos para el Mundial Sub-20. Me acuerdo, estábamos jugando en el... En Copa contra América, la Sub-20, y justo sale la nota esta que es indisciplina de la selección Sub-23. Ahí nos avisan, ¿no? Pues van a ir ocho o seis de nosotros Sub-20 a la Copa América. Se tienen que ir hoy en la noche. Puta, yo no había debutado en primera división y ahí hubiera una Copa América con otros varios. Bueno, ya estaban... De nuestra selección había tres en esa selección de Copa América. Estaban el Chatón, Diego Reyes y Araujo. Los alcanzamos. Con Giovanni. Me acuerdo que Giovanni se fue con nosotros en el avión y pues era Giovanni. Estaba, no sé, si en el Barça en ese momento o en Tottenham. Yo creo que ya había salido del Barça. ¿2011? Sí. Seguramente, sí. Incluso te diría que estaba, creo que en el Galatasaray. Puede ser. No, o sea, porque del Barça ya no le toca, digamos, la etapa de Guardiola. Sí, claro. O sea, va menos Gio y por eso se va a Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Mil 700 sesiones y bueno, lo que pasó. ¿Cómo fue convivir al principio con Gio? No, bueno, yo sentía que estaba en un reality show, ¿no? No había ni debutado y llegar a la selección con Giovanni, con todo lo que se vivía en esa Copa América. El grupo era Uruguay, Chile y Perú. Ok. Jugar contra, el primer partido fue contra Chile. Estaba Vidal, estaba Alexis, lleno. Ah, espectacular fue en Argentina. No pensabas, no pasaba por tu cabeza la idea de, es que yo ya tendría que haber debutado y no como un reclamo de, oye, yo estoy en la Copa América, tengo que ser jugador de primera división, sino igual y me falta un poco de rodaje. No tanto calidad, pero sí ese rodaje para poder aguantar tal atmósfera o no estaba en tu mente eso. Bueno, pues sí, un poco sí, un poco sí. También sabiendo que era muy difícil que jugara. O sea, éramos 23 jugadores, yo creo, y a veces ni nos paramos a calentar en los partidos, ¿no? Era como que calienten ahí, ustedes quédense sentados viendo el partido mientras en la banca, pero, pero sí, yo decía, si me meten aquí no sé qué voy a hacer. Marcar a, no sé, a Vidal, a, o sea, estaba Luis Suárez, estaba Forlán, me acuerdo. No, era impresionante. La columna vertebral de ese equipo, o sea, ¿quién jugaba en tu posición? El titular, el inamovible, ¿era? Era, este, el chatón. El chatón enríquez. El chatón jugaba, estaba el chatón. Sí, porque Jonah no, 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 no termina yendo. Y los tres mayores eran Rafa Márquez Lugo, el cepillo. El cepillo Peralta, sí. Y Paul Aguilar. Que luego el cepillo fue uno de los refuerzos para los olímpicos. Para los olímpicos. De acuerdo. Regresas de toda esa experiencia. Y de ahí nos vamos al mundial. Y ahí se da el mundial, claro. Sí, el mundial. Y regreso y a la semana debuto contra Cruz Azul. ¿Quién te debuta? Memo Vázquez. ¿Qué te dice Memo cuando, oye Diego, aprendiste en dos meses lo que en dos años, ¿no? Sí, prácticamente. Yo había debutado en Conca Champions dos años antes, me parece, con el Tuca. Pero en Liga no había debutado y regreso y creo que llegamos un lunes y jugaba Pumas el domingo. Pero yo venía de no estar con la pretemporada y Pumas venía a ser campeón. Estaban defendiendo el campeonato. Contra Morelia, ¿no? Ajá. Sí. Y venía súper bien. Venía, creo que invicto. Y, oye, me marca el lunes o martes. Este, oye, pues quiero que juegue. Porque se había lastimado, habían expulsado, creo que a Cabrera. O algo así había pasado. Pues, bueno, vas a, ¿cómo vienes? Vas a jugar el domingo para que estés atento y debutes. Pues, no, pues mañana nos vemos en el entrenamiento y... ¿Cómo lo tomó el grupo? ¿No? Decían, uh, este bien. O no, la neta. No, no. No, porque veníamos tres. Veníamos Orrante y Zazola y yo. Ok. David y Zazola. David y Zazola, el Charal y yo regresamos. Ellos ya habían debutado. Pues nos tomó bien el grupo. Era un grupo muy sano, muy joven en ese momento. Como habían sido campeones, pues habían dejado salir a varios. Estaba Palencia de... Creo que Verón se había... No, Verón sí estaba... Yo creo que seguía, ¿no? Sí, Verón... Sí, sí seguía Verón, Valencia y pues muchos, muchos chavos. Javier Cortés todavía era... Era Jachavo, Cabrera, Martín Bravo, Dante López. O sea, muy, muy buen grupo. Viene un momento de inestabilidad de Pumas a nivel rendimiento y eso afectó un poco también que te pudieras asentar. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, los golpes normales de la primera división. Juego tres partes. O sea, fui como en... Debuto ese de titular, me sacan al 70, el siguiente inicio otra vez, me sacan al mismo tiempo y el siguiente inicio otra vez y me sacan al 30, creo. ¿Al 30? Sí, me acuerdo perfecto. Contra Toluca, Toluca en CU. Y de ahí, pues bueno, viene la inestabilidad de esto de que... La falta de juego, el no estar acostumbrado a que pasa eso. A veces jugabas, a veces no. Antes en fuerzas básicas, por el proceso que había tenido, era jugar cada ocho días. Jugaba siempre. Siempre. Titularísimo, sí, sí. Y ahí es donde creo que muchos equipos ya lo plantean diferente para que este golpe no sea tan fuerte. En ese momento yo no lo tenía así. Pues no jugar, a veces ir a banca y a veces el compensatorio y a veces pues esta falta de actividad, este que no se acercara a nadie a platicarte que así era. Fue complicado, como bien mencionas. Así estuve. A veces entrando en cambio, a veces iniciando así. Había Conca Champions en ese entonces por el campeonato y ahí jugábamos porque antes eran grupos y... Y no había la MLS que hay ahora, entonces era siempre jugar ahí, pero eran cuatro o cinco partidos por semestre a veces. Y a veces entrar diez minutos, a veces no jugar. Y entra la inestabilidad. Casi estuve un año, un año más o menos. Y es cuando me voy al Puebla porque creo que hay cambio de directiva. Llega Sancho y ahí es cuando traen a todo. Que llega Carrillo. Ah, no, llega primero Del Olmo. Del Joaquín, sí. Joaquín Del Olmo y es cuando viene Luis Gar... Llega Aspe, perdón, no llega Sancho, llega Aspe con Del Olmo. Y Aspe es el que me dice, bueno, pues te vas a Puebla. Te vas cedido, ¿no? Sí, te vas a préstamo un año con opción a compra. Yo conozco al equipo. Es muy difícil que te vayan a comprar. En ese entonces Puebla era un equipo que no tenía jugadores propios. Era todo préstamo. ¿Cómo lo tomaste eso? Como un nuevo reto. ¿Te costó asimilarlo? Sí, me costó. Me costó mucho trabajo porque desde los diez años en Pumas yo me veía ahí. Me veía toda mi carrera en México siendo en Pumas y en mi mente era salir del país a Europa siendo siempre de Pumas. Entonces, pues bueno, a los veinte años, veintiuno casi, pues fue complicado. Pero bueno, también lo vi porque regresaron a varios jugadores que estaban cedidos y trajeron a Romagnoli, trajeron al Tito Villa, trajeron a otros. Romagnoli que venía de Toluca, ¿no? De Toluca. Sí. Regresó, me parece que Geu regresó. El Jimmy creo que fue la última etapa del Jimmy Lozano. Geu Chiapas. Geu Chiapas. Pues regresaron varios y iba a ser difícil que jugara y pues bueno, se dio esta posibilidad y me dijeron, pues hay esto. Lo tomé y fui con la... Primero ahí un poco... Temeroso. Temeroso, pero fue una gran experiencia sin lugar a dudas. Eso te ayudó a madurar, evidentemente, ¿no? Salir, digamos, de tu zona de confort, de haber estado tanto tiempo en Pumas y decir, es un reto importante, ¿no? Yo creo que en ese momento quizá vivías todavía en casa de tus papás. Sí, sí. Mis papás viven aquí en la Ciudad de México y en ese entonces vivía con ellos. Y a los veinte años, pues ya irme a vivir solo y una experiencia futbolística también diferente por el equipo al que llegaba. ¿Qué te encontraste? No, bueno. De venir de Pumas, de que nos habían... En la formación nos dan todo. Llegar a Puebla, no teníamos lugar ni donde entrenar. La ropa que te daban era usada a veces. Claro. Viajes, pues mala organización. Llegar y creo que el día que llegué nos presentaron, creo que trece incorporaciones. O sea, era una locura. Que era otra gestión a la del Puebla actual. Claro, claro. Totalmente diferente. Pelear descenso, esto de... Mucho remolino. No sabías ni dónde estás parado. Pero eso me ayudó muchísimo. A veces no nos pagaban, nos pagan en efectivo, la amenaza de si pierden no les pagamos. Ese tipo de cosas, pues que en ese momento yo no tenía familia y con un mes podía vivir varios meses, pero era feo que te digan, ¿no? Te hablaba el dueño a mitad, al medio tiempo. Ganen, cabrones, no sé qué. Pues eso intentábamos, güey. Pero sí, una gran experiencia, sin duda. ¿Y quién era el líder de ese vestuario para, digamos, poder negociar, poder tranquilizar al dueño, el vínculo directo con el cuerpo técnico? Pues es que era... Pues en ese entonces yo no me fijaba mucho en esas pláticas, en eso, pero había jugadores que ya llevaban tiempo en Puebla. El entrenador era Bartolota porque se quedó después de Osorio. Osorio lo corre. Del profe Osorio. Del Juan Carlos Osorio. Del Juan Carlos Osorio se queda Bartolota a las últimas fechas y le va bien y le dan la continuidad. Entonces venían jugadores. Estaba Juárez, me acuerdo que era el capitán, el portero, el monstruo Álvarez. Estaba Isaac Romo, estaba Jesús Chávez, estaba Jimmy Durán. Esos eran los de más experiencia. No tenías malicia, se podría decir. No, no tenía malicia. Llegó justo el Chavo Alustiza, Belairas, venía el River. Qué jugador el Chavo Alustiza. El Chavo Alustiza, sí. Qué jugador. Gran persona también. Y pues eso era. Yo no sabía ni qué onda. Yo nada más escuchaba. Yo veía y a darle para adelante. No había más. Luego de Puebla, Pachuca. Pachuca, que nos vimos en más de una ocasión. Te tocó un muy buen equipo en Pachuca, ¿no? Sí, claro. Yo en Puebla, te digo, me fue muy bien. Jugué los tres torneos con varios entrenadores bastante buenos. Me voy a Pachuca. Igual y... Perdón que te interrumpa. En Puebla no peleabas por lo que querías, pero te ayudó para adquirir ese rodaje que necesitabas para sentarte en primera división, ¿no? Al final, cuando miras al pasado y dices, güey, tomé una buena decisión, porque igual y en Pumas, si me hubieran caprichado, no, por favor, no me ceda, ¿no? Sí, no, no hubiera... Veo a mis amigos, que eran más o menos de mi categoría, más chicos, un poquito más grandes, la padecieron, la padecieron y pues a mí como que me forzaron a tomar esa decisión, que al final de cuentas agradezco que muchas veces está ahí la mano que te dice, pues tienes que hacer esto y se hace por tu bien. Y aquí en Puebla, pues sí, tuve experiencias de pelear descensos, ¿no? Esa presión, ese nerviosismo, todo eso que me ayudó muchísimo. Tragar veneno, diría Marcelo Bielsa, ¿no? O sea, saber... Despertar un gen competitivo distinto, ¿no? Y desde otro ángulo diferente. Claro, y salir de esa burbuja que yo tenía en Pumas, me ayudó muchísimo y después me voy a Pachuca, me voy a Pachuca. ¿Ahí ya comprado? Sí, comprado. Ya toca la puerta Jesús Martínez y dice, bueno, queremos a Diego de Buen. ¿Sabes cómo fue ese proceso de decir? Eh, lo hizo bien en Puebla, queremos a Diego en Pachuca. Pues me acuerdo que faltando una o dos fechas me habían dicho, no, pues el equipo necesitaba dinero y yo en ese momento era el activo más accesible, bueno, más, 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 con más posibilidades de ser vendido para que el equipo pudiera... Por edad, por edad, exacto. Sí, claro. Y... Y estaban... Bueno, los directores me decían, está Chivas y Pachuca. Pues terminó siendo Pachuca. O sea, yo no me metí, me dijeron, no, pues hay dos equipos de Chivas y Pachuca. Ah, bueno, está bien. Yo seguía jugando, terminó y fue Pachuca al final de cuentas. No me enteré mucho de eso. Pues ya estás, te vas a Pachuca. Ahí tu ficha ya pertenecía a Puebla. Sí, porque... Porque fue cedido y luego te compra Puebla. Me compra, sí, sorpresivamente, termina mi año de préstamo y justo llega la puente y hay el cambio de dueños de Puebla de Niney Chargoy, se queda Chargoy con el equipo y la puente le dice, pues bueno, si quieres empezar a hacer un equipo protagonista, como la historia del Puebla lo dice, tienes que empezar a hacerte a tus jugadores. Y pues bueno, Diego está bastante barato para lo que nos ha dado, para lo que te puede dar en un futuro, me compraron. Entonces me compran y seis meses después, este, me venden. Ok. Me venden al Pachuca. Te llamaba la atención eso de, oye, Pachuca puede ser una buena posibilidad por la proyección, por cómo tratan a los jóvenes. Sí, sí, totalmente. Porque la Academia del Pachuca, ¿cómo se llama? La Universidad del Fútbol, trabaja bastante bien, ¿no? Sí, sí, ya estaba haciendo... Creo que acaban de vender a Héctor Herrera, al Porto. Sí, porque estamos hablando más o menos de 2013. Ajá. Y ahí Héctor Herrera, yo creo que se fue un poquito antes, porque gana los Olímpicos en 2012, ¿no? Sí, 2012. Y yo llego al 13 con el Ojitos Mesa. Sí, nos tocó un equipazo. Y justo llego y llegamos a la final. Pues, bueno, tenían la posibilidad de... Bueno, en papel iba a ser el titular, iba a pisar el Guti. Canterano, proyección. Pues, le dan para adelante y pues ya conocemos que es el Guti. Chucky, Jürgen, Pizarro. Era un equipazo. Sí, el Conejo, Ayobí. Ener Valencia. Ener Valencia, claro. Llegó también. Llegamos juntos, Ener. Pajoy. Llegó Edgar Andrade también, el Gordo, me acuerdo. Llegan a la final, el primer torneo, ¿no? El primer torneo contra León, perdemos la final. Y cómo asimilas ese tema de, uy, vengo como titular y de repente un canterano es el que termina jugando. Pues, complicado. Complicado porque también todavía yo tenía 22 años por ahí, yo creo. Sí, 22 años. Todavía estaba chavo y lo que yo quería jugar, quería, quería... Todavía tenía el sueño de ir a Europa y más en un equipo como Pachuca. Pues, fue complicado y no quedó más que seguir intentando jugar y seguir compitiendo. Eso, la competencia es lo que me mantuvo con el foco en seguir creciendo porque también jugaba y sí jugaba, entraba de cambio. Sí, tenías muchos minutos, pero sobre todo eras así como el futbolista 12, 13, ¿no? Exacto, sí, sí, el 12, 13. Y eso me ayudó también mucho, el jugar, el que de vez en cuando tengas minutos, pues, bueno, te ayuda en lo emocional. ¿Qué tal como técnico Enrique Mesa? No, un maestro de vida sobre todo, él te lo dice. Yo tácticamente sé muy poco, yo soy un muy buen entrenador y gestiono bien el grupo y muy buenos entrenamientos, la verdad, tenía un gran cuerpo técnico. Y él te dice, te pido lo básico, haz bien el control y haz bien el pase y así seguramente vas a tener muchas más vías de acceso al gol. Y así fue como, digamos, jugando muy bien a la final. Y un líder en el sentido de cómo gestionaba el grupo por toda la experiencia que tenía. Sí, 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 totalmente. El consejo, el regaño, la orientación, todo eso. Que regaña fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. El ojito, todo el mundo lo ve bien tranquilo, pero... Regaña fuerte. Es bravo, sí, sí, sí. Alguna vez me contó también el Chucky, cuando estaba ahí en ese equipo, que sí, cuando regañaba Mesa... Sí. Bueno, de hecho, Mesa debuta al Chucky. Sí, me acuerdo. Con ese gol en el Azteca, ¿no? Con ese gol en el Azteca y me acuerdo que el Chucky... Pues bueno, ella era la Copa y yo jugaba con muchos esos chicos, con Chucky, jugaba con varios otros jóvenes. Y me acuerdo que el Chucky lo metían de carrilero por derecha o a veces hasta lateral, así en la Copa. Y ahí después se ganó el lugar en los entrenamientos, en la Copa y debuta contra América. Ese partido de Mocos y... Ese jugué con Dieter Villalpano en la media. Qué talento de Dieter Villalpano, ¿no? Sí, un crack. Uno de los mejores futbolistas que no terminó de explotar. O sea, no voy a profundizar y comprometerte y preguntarte por qué, güey. Pero qué calidad tenía Dieter, ¿no? O sea, de los mejores que te tocaron en aquel equipo. Sí, sin duda, porque aparte no era conocido, no había debutado. Él viene de segunda vez en este proceso con un poco como Héctor Herrera, que se va tan pico y de repente regresa y titular. Así fue Dieter. No estaba en Pachuca. En Pachuca, digamos, Estructura estaba en una segunda que... En Tlaxcala, creo. Coyotes. Coyotes. Puede ser. Regresa, justo llega como en la fecha, faltando una semana para empezar el torneo, porque la segunda termina después. Y ya varios lo conocían porque era canterano y sí, un crack. O sea, lo ves entrenar y dices, este güey de dónde salió, ¿no? Sí, y aparte es de mi edad. Nunca lo había jugado contra él. Nunca había estado... Creo que jugador. Él jugaba más creativo, más adelante. Sí, más enganche, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Ecaxa también tiene, hace poco, muy buenos partidos. O sea, luego está el tema de la regularidad. En Chivas fue bien también. Sí, buen jugador. Cuando viste, por ejemplo, al Chucky Lozano. Hoy, seguramente lo has visto en más de una ocasión, en la Champions, en la Serie A italiana, y dices, ay, cabrón, yo jugaba con el Chucky Lozano. Yo compartía con Irving. En algún momento, o sea, realmente, el propio Chucky o todo el entorno pensaba que iba a estar en un equipo candidato a ganar la Serie A italiana. Y se vale decir que no. O sea, se vale decir, oye, yo creo que puedo ganar en el fútbol mexicano o competir en Europa. Pero realmente decir, no, voy a ir a el Milan, el Manchester, ya estaba el efecto de Chicharito. Pero lo más real, lo más terrenal, lo más lógico, era ir, no sé, a un porto, ¿no? Como, por ejemplo, Héctor Herrera. Ahora que ves al Chucky, dices, uy, siempre estuvo ahí, siempre la peleó. O realmente ni siquiera él conceptualizaba esa idea. Pues, él no sé, pero yo nunca me imaginé, la verdad. Nunca me imaginé porque era, pues es que lo vemos jugar y es así. No es un jugador que dices, ahorita me vas a sacar un regate. Un regate, ¿no? Un regate, algo. Él es, no sé, con toda determinación, todo así era también acá. Un poco asemejado a lo del Chicharito, ¿no? O sea, que poco ortodoxo, pero efectivos. Así era Irving. Nos llevábamos muy bien, nos llevábamos muy bien Guti. Él de toda la vida eran desde chiquitos. Los Pizarro, éramos un grupo bastante bueno, pero nunca lo vi así porque no reflejaba esos destellos de calidad. Que dices, ah, Dieter, por ejemplo. Claro, la calidad se le ve. El propio Pizarro, ¿no? El mismo Guti que veías la zurdita acá. El Chucky era diferente, pero... Era más ímpetu y velocidad que calidad, ¿no? Tal cual. O sea, que también es muy válido porque tiene muy buen desmarque, porque tiene cambio de ritmo. Como diría el gran Raúl Orbañano, sea rapidísimo. O sea... Estaba Jürgen. Estaba Jürgen, claro. Pero el Chucky era como esto de dásela al que corre y tira y gol. Era así. Era así y así es actualmente. Y es determinante en lo que hace. Y de hecho, muchas veces lo ponían en izquierda. Así llega el PSV Eindhoven para recibir a pata cambiada, perfil cambiado, y luego trazar la diagonal en conducción y buscar el disparo. Ahora en el Napoli es más un extremo finalizador que cierra segundo palo o que busca mucho el desborde. Y hay días que yo digo, bueno, va a jugar Politano. O sea, porque Politano me parece un jugador más completo en el sentido de recibiendo al pie te puede producir más cosas. No estoy diciendo que sea mejor o peor. Simple y sencillamente, claro. Lozano es muy buen jugador, pero muy específico. Y ahora que lo vemos en un equipo que seguramente va a ganar, ojalá, que va a ganar la Serie A italiana, o sea, yo creo que sería de las cosas más grandes que le ha pasado al fútbol mexicano, como pasó con Rafa, obviamente con Hugo, con Javier en el Manchester United. Pondría también a Pavel Pardo y a Osorio en la Bundesliga con el Stuttgart de Armin B. Pero bueno, lo de Lozano a día de hoy dices, ¡ay, güey! Sí, sí, totalmente. ¿Has hablado con el Chucky? No, últimamente no. Con Guti más. ¿Cómo está el Guti? Muy bien. Ya padre de familia también. Ya también padre de familia. Él es 93, dos años menor que... Ah, él es 95. Ah, claro, Pizarro es 93, creo, y... 94. 94. Sí, y Guti y Chucky son 95. Chucky es 95, ¿cierto? Sí, 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 pues ahí andan bastante bien. Es de, no sé, no tengo el gusto de conocer al Guti más allá de conversación superficial, pero da la sensación de que es un futbolista que interpreta bien el juego y que le gusta el fútbol, ¿no? Tú eres más o menos así, porque te gusta ver la Champions, te gusta consumir fútbol, y yo creo que como centrocampista también uno se da cuenta del jugador que consume muchos conceptos más allá de los que puede llegar a absorber en un entrenamiento. Sí, sí, totalmente, totalmente. El Guti no era mucho de ver fútbol así europeo y eso, pero entiende muy bien el fútbol. Un talento. Ahora yo creo que ve más, ¿no? Sí, yo creo que sí, seguramente. Pero en ese momento no le atraía mucho, pero lo entendía bien. Bien, ¿quiénes son los compañeros que has tenido más adictos al fútbol? Los uruguayos generalmente, ahorita mi rumi Maxi Araujo. Ok. De fútbol hasta el huevo Lozano en Santos también, me acuerdo. Veía mucho, o sea, le hablabas, ¿no? El lateral derecho del puerto. Sí, los conoce. Ok. Así es, el papo, así es el papo Araujo, así enfermo en fútbol, molestamos de hecho y todo. Y de los mexicanos, alguno que te venga a la mente, porque muchas veces se habla de que el jugador, por ejemplo, me ha tocado platicar con el nene Beltrán y el nene ve mucho fútbol. O sea, el nene que es bajito, que tiene mucha dinámica, que se gira rápido. Yo le digo, no, fíjate en lo vodka del Napoli, ¿no? O en Marco Berratti. A ver, vamos a guardar proporción, pero es importante que te reflejes en esos futbolistas. Y se nota que ve muchos partidos porque entiende de lo que le estás platicando. Pero en general también me han tocado otros jugadores que no tienen ni la menor idea de, si les dices, ¿no? Pues Nicoló Varela del Intero, te dicen, ¿no? O Rodrigo Depol del Atlético. Igual y no los ubican. Mexicanos, Abella. Abella. Con Santos, concentrado con él y nos gusta el fútbol, Abella, Julio González, Porto de Pumas. Ellos. Ellos los que más. Regresando al tema de Pachuca, ¿en qué momento decides irte de Pachuca? ¿O en qué momento deciden que se ha acabado el ciclo de Diego? ¿Qué pasó ya en la etapa final de Pachuca? Pues bueno, estuve un año con el profe Mesa, llega Diego Alonso. Ese es mi último torneo en Pachuca. Perdemos contra la Ronaldinha a la semifinal, me acuerdo. Y ahí, pues yo todavía estaba relativamente joven, 23. Sí. 24 años a lo mejor, recién cumplidos. Y pues viene la opción de ir a Tijuana. La opción de ir a Tijuana. Me dicen, pues bueno, aquí sigue el Guti. Es un proceso que viene haciendo muy bien. Y tú estás compitiendo con él. Pues bueno, no te queremos cortar las alas dejándote aquí. Esta opción de ir a Tijuana. ¿Cedido? ¿Libre? No, comprado. Comprado. Y pues me voy, me voy muy contento a Tijuana, firmando por tres años, pensando que iba a estar ahí un buen rato. ¿Te convenía? O sea, cada vez que hay una venta, ¿le conviene al jugador? Sí, generalmente sí. Ok. Y llego a Tijuana con Romano, que ya lo había tenido en Puebla. No nos va tan bien en temas grupales. Yo jugué casi todos los partidos, me fue muy bien. Te digo, firmo por tres años y justo se va Romano, faltando dos, tres fechas. Y fue cuando nombran al Piojo. Y el Piojo, la última fecha, habla conmigo. Me dice, bueno, pues, este, yo voy a, entras en planes, te veo como, la posición en la que, ah, me preguntó, ¿has jugado alguna vez de central? Le dije, no, hace mucho en Puma, hace una final sub-20, pero nunca más. Me dijo, bueno, te veo en las funciones que le puse a Rafa Márquez en el Mundial, porque venía del Mundial. Sí, de 2014 en Brasil. Nunca había jugado ahí, pero bueno, gracias. Ese es un gran apunte por parte del Piojo. Sí, claro. Jugaba en línea de cinco. En ese momento él iba a llegar apenas. Claro. O sea, se quedó un interino y él, pues, ya estaba yendo. O sea, primer torneo Romano, faltando dos, tres fechas, se va. Se va. O sea, seis meses de haber llegado a Tijuana, te cambian completamente el escenario con tres años de contrato. Llega Miguel y te dice, yo te veo de lo que era mi Rafa Márquez en el 5-3-2 de Líbero. Ay, cabrón. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. O sea, primero que me comparen con Rafa Márquez. No, pues, te agradezco, Miguel. Y pues, bueno. Si crees que ahí puedo aportar, adelante. Nos vamos de vacaciones. Yo pensando que iba a regresar con esta posibilidad de ya nueva posición. Habías pedido el 4, güey. Habías pedido el 4. Y me hablan en vacaciones que me quiere Santos. Ay, cabrón. Pues, no me lo esperaba. Hablo con toda la gente de la directiva de Santos. Les gusta mi perfil. Y el piojo quería Escobosa. Ok. Claro. Escobosa, de banda. Sí. Un perfil muy Miguel. Bueno, de banda o también incluso de interior. Y lo había llevado a este proceso de mundialista final. No fue al mundial. Ajá. Por, creo que una lesión de la espalda. Lo conocía de la América, ¿no? O en algún momento. O no había estado en básicas, ¿no? Él era de Santos. De Santos. Y le gusta. Y le hacen el cambio. Ah, cierto. No, estuvo a nada Escobosa de ir a la Copa del Mundo. Sí, a nada. Sí, sí, sí. Que va, creo que al de Nueva Zelanda. Este repechaje. Ahí lo lleva a Miguel con esta selección América León, ¿no fue? Ajá. Con algunos europeos. Y bueno, va. Gullit, Gallito y... Y Chapito. Y Chapito. Y pues, bueno, ahí me voy a... O sea, seis meses nada más en Tijuana. Seis meses nada más. Fíjate que eso no me acordaba. Yo pensaba que al menos fue un año en Tijuana. No, seis meses. ¿Y fue cedido o ya comprado? No, comprado. Intercambio. Escobosa por Diego. Vámonos. Ya sé quién va a pagar la cena, güey. Pero entonces Santos, te llama directamente la directiva de Santos o el cuerpo técnico de Santos. ¿Cómo es ese proceso? No, vía, este... Mi representante en ese momento trabajaba con ProManage. Ok. Me hablan y me dicen, oye, está la opción de ir a Santos. Quiere hablar contigo. En ese momento estaba Erick Canedo, Alejandro Iraragorri y Pepe Riestra. Quieren hacerte una videollamada. No, una ya. En ese momento no existía mucho la videollamada. Quieren hablar contigo los tres. Platicar contigo. Listo, hablé. Les platiqué cómo era. Te preguntan todo. Tu vida. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Todo, todo. Claro, no solamente ven lo futbolístico, sino que también como que tocan base para saber qué tan desmadroso eres. No, no, o sea. Y justo en ese momento en Santos, en ese Inter habían estado muchos y estaban muchos de la sub-20. Ok. De la Colombia tercer lugar. Y pues les gustó mi perfil. Me dijeron, primero iba a ir a préstamo, me parece. Y cuando platicamos, les gustó. Y bueno, no, pues sí vienes. Intercambio comprado. Ah, perfecto. Y en ese momento no había entrenador. Porque iba a ser su... Bueno, ya había, pero no lo habían nombrado. Era sube el día. Pero estaba todavía compitiendo en Quito, me parece. Sí. Luego también, sube el día, lo llaman y... ¿Tú hablas directamente con sube el día? No, yo hablo directamente con los directivos. No, pero una vez que ya dicen, ok, sube el día, ¿es el que se va a quedar? No, no, con sube el día no. Ok. No hablé directamente mano a mano, no nunca. Puro directivo. Bueno, empieza todo el proceso en Santos, tienes continuidad, luego vienen subidas, bajadas un poco. Sí, de todo. ¿Qué pasó en Santos? En Santos, pues bueno, llego, como bien dices, ellos venían, bueno, de ser campeones pronto con Caixinha. Estaban en mi posición Molina y El Pulpo González. Pues ahí también tuve... Al Pulpo lo conocía también, ¿no? El entrenador. Sí, a Pulpo, a Marchesín y a Izquierdos. En Lanús. En Lanús. En Lanús, de muy joven él, los conocía. Pues bueno, ahí también el contención este que competía a los dos perfiles, siendo mixto, siendo más posicional. Y termina el primer torneo que nos va bien, se queda sube el día y se va Molina, lo venden a Monterrey, me parece. Ya me hablan conmigo, bueno, pues te vas a quedar tú en esa posición. No nos va bien con sube el día, lo corren a mitad de torneo y llega el Chepo. Ok. El Chepo de la torre. Y pues bueno, ahí también seguí jugando y el siguiente torneo también ya era... No era titular indiscutible, pero era un poco esto de Pachuca, el jugador número 12, número 13. Jugaba, no jugabas. Ya en la barrera de los 25 años, ¿no? Ya. Ahí entrabas ahí. Sí. Y con el Chepo tuvimos un torneo muy bueno, pero perdemos los cuartos contra Toluca. El siguiente torneo no nos va bien, lo corren y se queda Siboldi. Pero en ese torneo que al Chepo le va mal, a mí me estaba yendo muy bien individualmente. Y sí, se queda Siboldi, sigo bastante bien y el siguiente torneo somos campeones. Pero ahí viene, yo estaba también ahí siendo titular, pero ahí viene la parálisis facial. Ok. Faltando un mes para que termine el torneo ya calificado. Ah, no, justo me da parálisis el día que le ganamos a Querétaro en el TCM. Yo jugué los 90. Ese día me da que calificamos a la liguilla, me da la parálisis. ¿Cómo fue eso de la parálisis, güey? O sea, ¿fue algo de la nada? ¿Está diagnosticado? No, fue viral, fue viral, fue herpes. Ok. Y empecé a sentir acá atrás como punción. Le dije al doctor, como dos, tres días, pero yo dije, bueno, mi chueco a lo mejor está contracturado, no sé. Y justo el día del partido, una noche antes, empiezo a sentir que se empieza a entumir ya esta zona. Le digo al doctor, me dice, pues bueno, mañana a ver cómo amaneces. Sigo sintiendo igual, me dan medicamento. Juego el partido y me acuerdo que hacía calor en Torreón en ese momento. Era verano. Podías jugar sin problema. Sí, 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 sin problema. Pausa de hidratación. Voy a tomar agua, quiero hacer buches y ya se me empieza a caer. Ya empiezo a sentir dormida la parte, esta zona baja, sobre todo. ¿No era peligroso? Pues no, me habían dicho que no. No, que no era peligroso. Porque no había tenido otros síntomas más que se me dormía, ¿no? Que sentía bueno. Termino el partido, me inyectan. Y al día siguiente ya me empecé a sentir muy mal. Como que una gripa bastante fuerte, pues bueno, me atacó el virus, el herpes. Me salieron llagas del lado, solamente lo derecho de la oreja, lengua, paladar y garganta. Ok. Y estuve como tres o cuatro días en cama porque me sentía muy mal, calentura, todo. Y ahí ya se me paralizó por completo, se me cayó la cara. El virus atacó el nervio facial del lado derecho. Y pues bueno, me recuperé. Ya venía a la liguilla, faltaban, te digo, dos, tres semanas. Un paréntesis, hiciste mucha terapia. O sea, supongo que estabas preocupado. En algún momento dijiste, güey, quizá no puedo regresar a jugar fútbol o eso no pasó por tu cabeza. No, porque me decían los doctores, o sea, es peligroso. No pensaron que me había dado tan fuerte. Y yo nos íbamos a casar, Leti y yo, una semana terminando el torneo. Era la final y a la siguiente semana me casaba. Pues decían, a lo mejor es el estrés, es todo esto. O sea, te puede ir en tres semanas, ¿no? Pues no se me iba. No podía parpadear, entrenaba y se me secaba el ojo. Y ahí proceso de liguilla ya, y el equipo venía muy bien. Ahí estabas en el doble pivote al lado de... Es que era el Gallo y Osvaldo. Y a veces jugaba yo, a veces entraba el cambio. En ese momento ya estaban más afianzados el Gallo y Osvaldo Martínez. Estaba Julio arriba. Julio, Giannini, el Huevo Lozano estaba muy bien. No estaba antes de la lesión. Jonathan Rodríguez también estaba. Qué ataque ese, ¿no? Sí, sí. Giannini, el Cabo Verdiano, impresionante. Que fue campeón goleador. Campeón goleador, sí. Desde el Chepo te digo que ya teníamos ese tridente de arriba y muy bien. Pero los resultados no nos acompañaron mucho. Y bueno, me pueden inyectar una... Nada más una de tres dosis de corticoide porque es doping. Entonces me ponen una y no me ponen las tres que en teoría eso hubiera ayudado a mi... A que el nervio no se dañara tanto. Pero insisto, no sabíamos qué hacer tan fuerte, ¿no? Y bueno, resultó bastante fuerte. De hecho, los cuartos de final me perdí como uno, un partido, dos. Después ya salgo a banca. Juego muy poquito contra América la última fecha. Pero no estaba bien, ¿no? Te digo, en mi cara no podía... Me tenían que poner un parchecito aquí para que me parpadeara el ojo. Ah, era incomodísimo jugar. Sí, incomodísimo. Estás pensando más en un tema físico que en el partido en sí, ¿no? Totalmente. Los cuartos de final no salgo ni a banca ni viajo contra Tigres. Ganamos. La semifinal ya salgo a banca contra América. La ida no juego, la vuelta juego y pongo asistencia entre diez minutos. Y la final no juego la ida y la vuelta entro faltando cuarenta con apedrándose el rancho Toluca. Ya el ojo se me cerraba ya. Pero pues bueno, ahí fuimos campeones. Y después viene, yo creo que producto de todo esto, un bajón futbolístico bastante fuerte. Después del campeonato, el siguiente semestre me costó mucho. Un paréntesis. Ese equipo, o sea, por fin consigues el título. ¿Qué es ser campeón en el fútbol mexicano? Pues bueno, claro que es un logro grupal muy bonito. Para eso competimos todos y para eso se formó ese equipo. Por eso se disfruta mucho más, ¿no? Cuando trabajas con el foco puesto en eso y se da el objetivo, es muy bonito. Y más en una liga tan competitiva, sin duda es un gran momento. Trabajó muy bien ese equipo. Sí, muy bien, muy bien. Manejamos línea de cuatro, línea de cinco, o sea, muy bien trabajado. Mucho juego directo también, pero también de repente sabían qué hacer con la pelota. O sea, tenían, por ejemplo, Osvaldo Martínez, uno de los mejores centrocampistas que han venido al fútbol mexicano. Creces automáticamente cuando tienes esa competencia, ¿no? Que eran distintos entre sí, pero el gallo, que el gallo presionaba muy bien, abarcaba también demasiados metros. De hecho, en aquel equipo que mencionábamos de Miguel Herrera, Rafa era el que le cuidaba la espalda al gallito. Y luego Osvaldo era un media punta reconvertido a centrocampista, digamos, más organizador, más armador de juego. Claro, sí, sí. De hecho, bueno, a veces jugábamos los tres. A Robert le gustaba jugar en un 4-3-1-2, un poco rombo. Ahí yo jugaba desde interior por derecha, Osvaldo por izquierda, el gallo fijo. Y ahí en medio, el huevo, o sea, era una... Tenía muchas variantes el equipo. Entonces, pues bueno, nos fue bastante bien, muy bien manejado por Robert. Hablas del bajón, ¿no? Después el tema del herpes, ya fuiste campeón. ¿Se acorta un poco la ambición del futbolista una vez que es campeón? O en tu caso fue de, guay, quiero más, ¿no? O sea, quiero... Porque pasan las dos. Hemos visto futbolistas que una vez que son campeones y en distintos rangos y niveles, ¿no? Bueno, dicen que Ronaldinho le dijo adiós al fútbol más allá de que siguió ganando cosas a los 26 años cuando era campeón del mundo, campeón de Champions y Balón de Oro. O sea, que lo ganó todo y... O hay jugadores que hemos visto en la Liga MX que una vez que son campeones te dicen, ya, o sea, me voy a dosificar un poquito más o también el tema social me importa un poco. ¿Cómo tomaste tú el campeonato? Pues es que yo creo que el... Está visto como que en el fútbol solo puedes ganar, ¿no? O sea, solo puedes ser campeón. Y yo no lo pienso así, no lo veo así. Creo que hay logros y objetivos que a lo mejor no son tangibles para una medalla, para un trofeo, que tienen mucho más mérito que eso, ¿no? Porque independientemente cada uno pelea con lo que tiene desde lo individual o lo colectivo. Entonces, pues claro que es un gran logro el ser campeón, pero yo no creo que sea lo único por lo que hay que trabajar, porque si no, ¿cuánto fracaso habría o cuántos logros no conseguidos habría? Entonces... Me gusta eso que estás diciendo, porque la mayoría de los futbolistas, y hay un sector muy particular de la prensa, que siempre hablan del resultado, pero que nunca voltean y ven lo que hay detrás, ¿no? El fondo, ¿no? Es muy importante saber, obviamente, no sé, un equipo que no tiene los recursos para ser campeón le va a costar 10 veces más, ¿no? O un equipo que tiene un presupuesto económico más bajito, pues le va a costar también muchísimo tiempo más alcanzar al equipo que tiene más varo o que tiene mejores jugadores. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, un poco, seguramente ya más adelante tocaremos el tema, pero lo que hicimos con el Arcamón en Puebla, cuatro torneos metiéndonos a Liguilla, uno directo... ¿Eso es un...? Yo creo que lo pondría a la par en temas de logros y objetivos que un campeonato con... Con el plantillón que había en Santos. En Santos, exacto. Entonces, pues bueno, yo no lo veí tan... Bueno, ya fui campeón, es lo único que quiero en el fútbol. No. Yo creo que también por eso me he mantenido. El seguir mejorando, el seguir creciendo, el seguir preparándome, el seguir disfrutando de jugar fútbol. Al final de cuentas, creo que ese es el mayor campeonato que puede tener un jugador de fútbol. Claro. El alargar la carrera a buen nivel lo más que se pueda. Eso, al final de cuentas, creo que es más importante que levantar un campeonato. Entonces, los campeonatos son consecuencias de muchas cosas que como jugador individual no puedes controlar, ¿no? O sea, si no me hubiera comprado Santos, me hubiera comprado en Tijuana, a lo mejor no pude haber sido campeón. Y no por eso voy a ser más exitoso o más triunfador por tener más títulos, digámoslo así. Entonces, no me afectó en ese sentido. Claro que lo disfruto, obvio, la competencia y peleo por ganar, pero teniendo en cuenta todo esto que mencionamos, ¿no? ¿Con qué vas a pelear? Fue una buena decisión al final, ¿no? Sí. O sea, muchas veces es un volado, pero supongo que el proyecto te sedujo. Sí, totalmente. Santos, siempre he pensado que es el equipo ideal en la Liga MX. O sea, como bien lo mencionabas, el amor de mi vida puede ser Pumas, pero el equipo ideal es Santos, sin duda. ¿Por qué? O sea, por el proyecto. Sí, por la ciudad también. Sí, la ciudad no es mala. Las instalaciones, la afición muy bien, lo que pelea, los planteles y el cómo es dirigido también, ¿no? El grupo que está detrás, ¿no? Que sí, sí, sin duda. Desde el día uno que llegas, cómo te presentan el proyecto, lo que te dan, cómo te tratan, los viajes. O sea, todo ese tipo de cosas, no por algo los éxitos tangibles que tienes Santos. Claro, y con dos equipos, ¿no? Y con dos equipos. Bueno, ya tres, ¿no? Tres. Con el de España. Sí. Y bueno, la jaiba que también me tocó ahí. No por eso son tan exitosos, pero son por lo que viene detrás, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dicen, oye, está la posibilidad de la jaiba, tú asumías ese bajón de juego, pero también puede venir un poco el bajón en lo emocional, güey? Sí, sí, claro, claro. Hay un poco también, vamos a tocar ese tema de, creo que ha sido de los momentos o de los logros más grandes en mi carrera ahorita, porque hay dos momentos justo en ese momento, en ese bajón después de la parálisis. Se va Robert Siboldi, llega Chava Reyes. Ese torneo, el posterior al que somos campeones, casi no juego ahí sin nada por el bajón, lo entiendo, pero yo seguía ahí compitiendo, seguía en el equipo. Ese torneo termina Chava, el siguiente sigue Chava y lo corren faltando dos fechas, creo, y llega Almada. Llega Almada y yo no tenía minutos, yo quería un poco diferente a lo que me pasó en Pachuca de esto de cortar procesos, pero el futbolista que lo que quiere es jugar, más allá de que en Santos era muy feliz y la pasé muy bien, o por lo menos competir en Santos por jugar. En ese momento no podía competir por lo que presentaba el equipo y porque yo como estaba. Hablo con Almada, me dice, pues yo busco características en los medios centros diferentes a las tuyas. Que básicamente te dijo, a mí me gustan centrocampistas que presionen mucho más y que marquen más metros. Exacto. Y que, pues yo por mí soy muy lanzador. A él le gustan sí lanzadores, pero sobre todo más conductores de balón, digamos, control. Chávez y Eric Sánchez, ¿no? Chávez o Correa Aran. Exacto. Ese tipo de jugadores distintos a mí, ¿no? Y si lo entendí perfecto y me dijo, pues te entiendo que tienes todavía compromiso contractual con el club. Si puedes salir, pues bueno, yo te lo digo por ti. O sea, si te quedas, pues pelearás por jugar. Sí, fue, o sea, tú al final se lo agradeces. Sí, claro, se lo agradezco. Esa franqueza. Que sea frontal, ¿no? Esa franqueza, de acuerdo. Y me quedaba un año de contrato todavía. Entonces termina ese torneo, yo sabiendo que el siguiente torneo, un año todavía de contrato, iba a empezar Almada, iba a traer, me dijo, iba a traer gente en tu posición, con diferentes características. Pues busca salir si quieres. Busqué, no hubo posibilidad de salir. Pues me tuve que quedar. Me quedo y ese torneo, por eso te digo que ahí viene uno de los logros más importantes en mi carrera, porque, pues bueno, de inicio empezaron los entrenamientos y yo ni entraba en, metían a chavos de la sub 20 antes que a mí, yo corriendo por fuera. O sea, y ya siendo un jugador de 27, 27 años. Ya había sido campeón y con ese club. Sí, con ese club. Y un club que siempre me trató muy bien, pero bueno. Bueno, voy a la pretemporada porque tenía contrato y ahí peleo. En los partidos de preparación, me acuerdo que jugamos contra Mérida en Cancún. Tres tiempos, yo entro en el tercer tiempo faltando 10 minutos. O sea, como, bueno, pues mételo, ya vino, mételo. Me acuerdo, creo que hasta meto gol de tiro libre, pero pues ya íbamos ganando por mucho, no sé. Regresamos a Torreón, ahí gira por Estados Unidos, lleva a 30 jugadores, no me lleva a mí, me quedo en Torreón. O sea, yo estaba... Estás que te cargaba la chingada. Sí, pues yo dije, yo sabía que iba a ser así y tengo que resistir. Empieza el torneo. Ah, no, la última semana antes de que empiece el torneo, último partido de preparación contra Atlas. Se arman los dos onces, ¿no? Un equipo, el titular, el suplente y falta un central. Me dicen, pues bueno, si quieres juega de central, ¿no? No hay nadie que juega. Juego de central y me va bastante bien. Me va bastante bien, bueno, juega con línea de cuatro. Cuatro, cuatro, dos, ¿no? Cuatro, cuatro, uno, uno, ¿no? Me va bastante bien. Empieza la semana de torneo y empiezo en el suplente como central. Ahí en tres cuadras, habla... Estaba la Copa todavía, la Copa MX. Habla conmigo y me dice, pues bueno, si quieres quedarte a pelear... O más bien, te vas a quedar a pelear porque ya no hay... Ya no vas a poder salir. Bueno, puedes pelear de central. Bueno, pues dije... Sí, de eso a nada, güey. Sí, de eso a nada me quedo. Claro. Y ahí empecé jugando la Copa de central. Ahí empecé a pedalear de atrás. Ibas aprendiendo de Doria y compañía. O sea, les decías, oye, ayúdame. Y yo marcaba Julio generalmente en los interescuadras. O sea, tenía buena... ¿Cuánto mides? ¿1,80 y qué? 1,81. ¿Sí? Julio es más, sí me saca. No, 1,90, ¿no? Tranquilamente, Furch. Tranquilamente. Y después, pues empiezo a jugar y me mandaba a la Sub-20 para... Bueno, me gusta cómo juegas. Bueno, puedes pelear en central, vete a la Sub-20 a jugar. En ese momento eran 18 en la banca, ¿no? Y pues ahí sigo. Y en la Copa juego. De hecho, el gallo se lastima un momento. Entonces ya juego de centrocampista en la Copa. Contra Chivas, me acuerdo. Y pues era como que... La he pedaleado. Seguía. Y me acuerdo que jugaba en la Sub-20 los sábados jugábamos. O los domingos, creo. Y los lunes él hacía fútbol siempre. Yo jugaba también los lunes como para... Aquí estoy. Yo no hacía regenerativo. Yo hacía el fútbol para seguir, seguir. O sea, queriendo levantar la mano. Y mi objetivo dije, pues, puta, voy a intentar jugar en la liga. Como se pueda. Y me acuerdo que faltando dos, tres fechas, íbamos de líderes, creo. Con ese equipo nos fue muy bien. Fue líderes el primer torneo. Bueno, según torneo de Almada. Me saca a la banca por ahí dos partidos en liga. Sabiendo que no va a jugar. Porque había dos centrales antes y así. Y me sacó un partido en la Azteca contra América a la banca. Y creo que estaban lastimados el Gallo y Ulises Rivas. Que eran los que jugaban con Gorriarán. Jugó un chavito, Gámez. O sea, metía... Tenía 18 años, creo que Gámez. Y siempre le gustaron los jóvenes. O sea, metía de Sub-17 antes que a mí. O sea, yo lo tenía claro. Y él me lo había dejado totalmente. Si, no contabas, ¿no? No. Y ese partido contra América me acuerdo que me mete cambio. Y ahí fue cuando dije... Eso es un logro que... Nadie va a saber que es logro. Pero para mí fue un gran logro el saber todo lo que había tenido que recorrer para conseguir ocho minutos en la Azteca. En un partido que ya creo que ganamos 1-0 o 2-1 o algo así. Pero el haber jugado ahí, dije... Fue como un debut. Porque la pedaleé, la peleé como pude y lo conseguí. Y ahí termina el torneo. Fase regular. Fase regular, sí. Ya en Liguilla no fui a banca ni nada. Ya se recuperaron todos. No se elimina Monterrey, me parece. Y ahí viene la opción de ir a Tampico. Todavía había censo. Me dicen, pues bueno. Yo quería jugar, obviamente. De quedarme en otro semestre como había sido. ¿Tenías todavía cuánto de contratos? Seis meses. Seis meses más. Y era del mismo grupo. Del mismo grupo. De Orlegui, sí. Me dijeron, pues lo queremos ascender. Obviamente. Te puedes ir condicionado a sueldo. Estás con el 50%. Si califican a Liguilla, que el plantel está haciendo para calificar a Liguilla, te pagamos el restante. Bueno, pues dije, te asumo este otro reto que ya había conseguido uno importante. Bueno, quiero jugar. Voy a censo sabiendo que puedes quedarte ahí. Si no vas con la mentalidad y con la claridad de lo que te vas a encontrar. Llego a Tampico. Me acuerdo que el primer partido no inicié. Estaba Jara Espinoza de entrenador. No inicio. Dije, puta, ya aquí me acarto a mi vida. Ya vamos a retirar. Segundo partido inicio. Ya nos empieza a ir relativamente bien. Y se corta por pandemia. Se corta por pandemia. Fecha, éramos 12, 13 equipos. Creo que ya la Liga estaba a punto de... De morir. De morir. Sí, sí. Hablan con nosotros. Nos dicen el plan que hay con esta Liga de desaparecerla. Por lo mismo, ¿no? Y la realidad es que muchos lo critican en esto del no ascenso y el descenso. Pero había argumentos que dices, tiene razón. No se podían sostener, ¿no? No, pues, no. Te digo, en Orley siempre muy claro nos dicen, es que miren, de los equipos que han logrado ascender, creo que el único que se mantuvo es León en los últimos, no sé cuántos años, después, descienden, y no es que desciendan, es que descienden y desaparecen. Y desaparecen, claro. Entonces, la Liga llevamos en dos equipos. Va a desaparecer esta Liga. Y como inversionistas, si quieren meter inversionistas y generar una segunda división o una, hoy expansión, una Liga de ascenso más competitiva, pues necesitas darle argumentos al inversionista de que no va a invertir y se le va a ir en seis meses el dinero. Pero también le ayuda a la primera división a que los dueños inviertan sabiendo que no van a descender. Claro. Entonces, pues, nos explican, pasa esto. Obviamente, pues, mi mitad de sueldo, pues, que me dicen, pues, es que es pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Desapareció. Viene la pandemia. Ahí me estaba yendo relativamente bien en Tampico. He metido goles y esto. Ya jugando de centrocampista, además. Ya, sí, de centrocampista. Sí, solamente jugué ese torneo de Almada uno en Copa, los dos en sub-20, después en Copa jugué también de centrocampista. Pues, llega la pandemia y a buscar, porque justo se me acabó el contrato, quedaba libre. Pero era, me regreso, hicimos una casa en Torreón, nos regresamos en pandemia a Torreón, ahí a ver qué puede salir, sabiendo que estaba la opción de Tampico otra vez, pero no sabiendo que iba a ser expansión. O sea, estaba la moneda en el aire de qué va a pasar con esta división. Medio platicaban, medio, pues, no se sabía nada de sueldos, no sabía nada. Busqué por todos lados, Guatemala me ofrecieron, pero dije, no, me prefiero quedar en un grupo como Orlegui, sabiendo que tiene tres equipos. Por allá hay cabidas. Claro, me conocen, prefiero que irme en México que arriesgarme en otro país. Y pues, me voy a expansión, me voy a expansión. Y pues, otra de las grandes experiencias, el poder ir a expansión y regresar a primera división después de todo lo que... Ser campeón, además. Ser campeón, claro. Marcando el penalti en el Estadio Azul. En el Estadio Azul contra el mítico Atlante, sí. Fue otro de mis grandes logros, el regresar a primera división teniendo como antecedentes miles de historias de jugadores que iban a censo y ahí se quedaban. Imposible regresar. Pues yo fui con esa mentalidad de regresar. Tengo que volver, sí o sí. Tengo que volver porque me gusta y viví situaciones que decías que aún así sigo siendo privilegiado de así jugar en expansión, de entrenar en una deportiva. Que no sabes lo que eres, el deporteo donde entrenábamos, de viajar en camión toda la noche, de situaciones que regresé a las básicas de Pumas a los 18 años, de esa segunda división. Decías que sigo siendo privilegiado. Si hoy en día no hubiera agarrado esta expansión, este tan pico que quedaba libre, seguramente hoy tendría que estar pagando por ir a jugar al FUT7 con mis amigos. O ir al Asturiano o a la Liga del Ajusco del Madrid, ¿no? Entonces lo tomé como tal, hicimos un gran grupo, gran grupo que bueno, terminó siendo el campeonato. Y además, pues bueno, yo poder regresar a... ¿Cómo se da ese regreso? ¿Te busca Puebla? Sí, me busca Puebla. Rápida, pero ¿quién te busca? Me busca Severiano, él era encargado. ¿Severiano García? Sí, me buscó Severiano. Yo lo conocía de Adidas, él trabaja en Adidas. Él llega a Azteca, él estuvo en Atlas y luego llega a Grupo Azteca. En ese momento era Morelia y Puebla. Llego con... Y él me busca faltando ya en Liguilla. Todavía no éramos campeones y me dice, oye, pues estamos siguiendo. Va a llegar Larcamón. Yo no lo conocía. Seguramente les dio el visto bueno y pues bueno, termina el torneo. Yo sabiendo que ya me iba a ir a Puebla. Y pues bueno, afortunadamente nos podemos ir campeones. Llegas a Puebla, Nicolás Larcamón, técnico desconocido. ¿Por qué le va tan bien al Puebla de Larcamón? O sea, con ese plantel... A mí algo que me llamó mucho la atención del proceso de Nico en Puebla es... La capacidad para reconocer el perfil del futbolista. Para adaptarlo en un sistema de juego muy definido. Que cómo te marcaba el hombre. Cómo sacaba la pelota desde el fondo. Que a veces eran tres, a veces eran cuatro. La altura de los carrileros. O sea, un sistema... Era un equipo de autor. Y a veces daba la sensación de... O está el tópico de... Si no hay tanto talento, Es muy difícil jugar de forma propositiva. Y Nico lo hizo. Sin balón. Un equipo agresivo que muchas veces presionaba bien al hombre. Y con balón. La manera en la que construía desde abajo. Totalmente. O sea, todo esto que dices es totalmente... Totalmente cierto. Porque se puede percibir dentro y obviamente fuera. Pero yo creo que hay un punto más importante de todo esto. Aparte de todo esto... Esta capacidad que tiene para hacer sus equipos reconocibles. La parte humana creo que... Creo que pasa por encima de muchos de los entrenadores. Los que he podido tener. Es un tipazo. Sí, un tipazo. Y eso... O sea... Eso ayuda a... A que como persona saques tu mejor versión. Y además, un técnico que sabe... Pues bueno, potencia todo lo que... Lo que podemos ver estos cuatro torneos. Hablaba directamente con el... Porque además es joven. Sí. O sea, tuviste al profe Mesa. Que era otro tipo de gestor. Quizá más... Eh... Lejano al futbolista. Y más autoritario en ciertas cosas. ¿O no? El profe también era cercano. Sí. Sí, sí. Era cercano. O sea, ¿era una gestión similar? Yo creo que en ese sentido sí. Sí. Y el profe era más... Pues bueno, lo veíamos... Ya como... Como un maestro de vida. Porque te decía... Inviertan su dinero. Te decía los seguros. Te decía que no compráramos a Jürgen. Me acuerdo que se lo traía de... No compres el coche nuevo, Jürgen. ¿No? Ya me dijeron, Jürgen. Me pasas a 200 kilómetros por hora por la calle, Jürgen. ¿No? O sea, lo regañaba. Típico de papá, de abuelo. No sé. Claro. Y Nico, pues, más cercano. El tacto, lo humano que es, el cómo. También, obviamente, la claridad con la que te dice lo que te pide dentro de la cancha, los planes de partido, cómo los baja. Pues bueno, creo que eso es uno de sus principales características para que el equipo haya caminado como caminó. Te dice, Diego, yo te veo como defensor central. ¿Cómo te lo dice? ¿Cómo te lo transmite? Porque no solamente era el tema, ah, vas a jugar de central. Para él, los centrales eran muy importantes. Porque en su sistema, como lanzabas, sabía que tenías buen pase tenso, buen pase vertical, para encontrar a los elementos entre líneas. Había rotación muchas veces en la salida de pelota, que si se metía Israel Reyes, que si los centrales en línea de tres se pegaban a la banda para que los carrileros todavía adelantaran más su posición. O sea, era un equipo muy divertido de ver. Y a mí, como comentarista, analista, me gustaba mucho porque era completamente dinámico todo. Sí, sí. Llego como centrocampista, habla conmigo, pues, los primeros dos partidos inicié de medio, me acuerdo. Y el primer torneo lo jugué más de medio. Más de medio, sí. Reyes jugaba más de central ahí, ¿no? Sí, era... Es que Reyes tampoco era titular Reyes. Era Perg, Segovia, Gularte. Ah, Perg. Y Reyes, dentro de este torneo, de este primer torneo, termina siendo el titular, siendo la sorpresa, digamos. En medio eran Salas. Javi, ¿no? Javi Salas, conmigo a veces. Javi Salas con Daniel Aguilar. O Javi Salas solo con Omar Fernández en este, pues, doble, doble volante. Buenísimo Omar Fernández. Sí, sí. Un crack. Este... Y hasta el segundo torneo, ahí me dicen, ¿no? A veces en los... Hacía partidos también con los que no teníamos tantos minutos y me metía de libero. Me decía, pues, es que también puede ser una buena alternativa ahí. Por tu rol, tu función dentro del equipo de la línea de tres. Lo que eres lanzador, el pase, todo esto que mencionaste, la lectura. Por la talla que tienes también para hacer un central importante. Competir por arriba, ¿no? Y así, poco a poco, me fui metiendo. El segundo torneo ya juega Reyes. Reyes y yo juego ya mucho de volante. Y el tercer torneo ya empiezo a jugar mucho más de libero. De libero, a veces también alternando con... Como que, sí, hacen el switch, ¿no? Ajá. O sea, al final, Reyes muchos partidos los jugaba de central, tú de medio, y luego como que se invirtió. Sí, 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 luego se invirtió. Y este último torneo ya totalmente invertida esta opción de yo de libero. Reyes de centrocampista. O a veces también de stopper, porque tuvimos varias lesiones. Entonces, también a veces lo ajustaba ahí. Pero sí, estos últimos dos torneos ya prácticamente jugué casi todos los partidos de libero. ¿Cómo te la crees? Porque era, no sé si esté correcto en mi apreciación, pero era como volver a empezar ciertas cosas, ¿no? Porque yo creo que más allá de lo que decías, por ejemplo, del Santos de Siboldi, que tenía muchos recursos, pero siempre, o casi siempre, era... O sea, un sistema muy... Mucho más estático, por así decirlo. O sea, sabíamos que jugaba con Furch en punta, que Giannini entraba como segundo atacante o el Cabecita Rodríguez, que el verso libre era el huevo lozano, estaban los mediocampistas, a veces llegaron a jugar con línea de cinco, pero normalmente creo que era línea de cuatro. Acá era rotación constante, movimiento constante. ¿Te costó, y en general al grupo, entender la idea, el modelo de juego del Arcamón? Creo que no, porque como lo mencioné, bajaba muy claro en los planes de partido. Y los planes de partido que él hace van enfocados mucho a las características individuales. Entonces, te sientes cómodo. Por eso creo que tampoco me costó trabajo el venir atrás del Ibero, porque te decía qué quería de ti en ese partido, específicamente. ¿Cambiaba el plan de partidos de acuerdo al rival siempre? Siempre, siempre, siempre. Hacía el plan de partidos, entrenaba y lo explicaba muy bien. Entonces, creo que el equipo no lo resintió por lo mismo. Generaba esos engranajes para que todos se sintieran cómodos en la posición en la que les tocara jugar. Te despertó ese gusanito de quiero saber más de táctica. Quizá veo al Diego entrenador en unos años. O sea, convivir con un tipo tan apasionado y a nivel estratégico tan completo. Sí, sí, sí dices, ay, güey, igual y me gustaría en unos años tener la posibilidad de hacer lo que hace él. Sí, sí, creo que sí, creo que despertó en distintas situaciones y me hizo ver situaciones que a lo mejor yo no tenía claro de jugador. Y si pensaba en ser entrenador, hacerlas, ¿no? Él las ejecutaba como tal, esto de marcaje al hombre, pues muchas veces a lo mejor dos, tres marcaje al hombre, porque son duelos claves. Entonces, pues bueno, el fútbol en la actualidad sabemos lo que es y hay que innovar para sorprender al rival. Él lo hace muy bien. Recientemente se fue Nico Larcamón. ¿Qué les dijo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la lectura que tú le das en el sentido de todo lo que aprendiste con él? ¿Cómo puso punto final en su etapa en Puebla? Sí, se toma la decisión de dejar el cargo. Él, a la hora de despedirse, se despidió de todos nosotros en una llamada general, grupal. Pues dice que sus planes no iban con lo que el club tenía en mente, ¿no? Que también se vale, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, como jugador, como directivo, como entrenador. O sea, en el momento en el que igual y no compartes con una idea, no quiere decir que una parte esté mejor pensada que la otra. Simple y sencillamente, si no buscan el mismo objetivo, quizá es momento de separar caminos. Sí, claro. Sabemos lo que hoy en día es el club como tal Puebla lo que busca en la actualidad. Y Nico ya no se sentía capacitado para resolver las situaciones que el equipo hoy en día demanda. Entonces, pues bueno, una decisión totalmente valiente y respetable, ¿no? Nos agradeció todo lo vivido. Nos explicó esto que él vio. Y pues bueno, con él totalmente agradecido por lo que me hizo crecer como persona y como jugador. ¿Te volvió a poner en el mapa de primera división? O sea, de decir, Diego de Buen, campeón con Santos. Luego viene ese bajón. Vas a tragar veneno con el Tampico. O sea, te la rifas. Marcas además ese penalti al Gancito. Regresas a la máxima categoría del fútbol mexicano y hoy en día eres un tipo consolidado. Estás asentado realmente en la primera división de México en gran medida por lo que hizo Nico y el cuerpo técnico. ¿Tienes contrato hasta? 2025. 2025 y ya tendrás 33 años. Así es. ¿Todavía seguiría un último baile? ¿O ya con 33 años pensarías quizá un poco como Toni Kroos? No, ojalá, ojalá, ¿no? Con tantas Champions. En el Real Madrid. No, me encantaría jugar hasta donde pueda. Para eso me cuido y me preparo para, como lo dije, como jugador creo que lo mejor que puedes hacer es alargar tu carrera lo más que puedas para seguir disfrutando. Al final de cuentas es lo que quiero y pues hasta donde me den contrato y hasta donde obviamente mi capacidad me dé. Una última. Gracias primero por tu tiempo, güey. Lo he pasado muy bien, sabes que te quiero mucho, Diego. Un buen amigo. Los tres mejores futbolistas. Estas son complicadas porque luego cuando llegues a tu casa dices, ay, camón. Se me olvidó. Bueno, los tres mejores futbolistas, o los tres, no mejores, pero los tres que más te han impactado. Se vale decir nacionales, internacionales, pero con los que has compartido cancha. En mi equipo, digamos. En tu equipo. Me acuerdo en esas primeras selecciones mexicanas sub-20, Uli Dávila, me acuerdo que Uli Dávila en ese momento justo se va al Chelsea. Se fue a jugar a Australia, ¿no? Ahorita está en Australia, sí. En Australia. Pero me acuerdo que cuando se va al Chelsea estaba en un nivel que decía, sí, 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 qué sé, o sea. Era impresionante, ¿no? Sí, sí, manejo muy bien de ambos perfiles. Regate, definición, o sea, era muy completo. Enganche, buen pase, o sea. Sí, era, era. Era lo que se decía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente un crack. Otro. No es sencilla, ¿eh? No, no es sencilla. Porque es que luego ves todo lo que has vivido, todos los compañeros que has tenido. Sí, sí. Me gustó mucho la primera respuesta, ¿eh? Sí. O sea, porque sería un invitado ideal para el podcast. Sí, totalmente. Cuando vayamos a Australia. Estaría bien. Otro que me impactó porque no lo tenía tal como es. Igual trajo vi. Me tocó un pachuca, un crack. O sea, no te falle un pase técnico. Ya ves, centrocampista, lateral, un físico impresionante. De todo jugaba. Como él pateaba la pelota. Sí, sí, jugaba. Me tocó compartir con él. De hecho, cuando íbamos a la final, creo que fue la semifinal. Y los juegos de final con él jugamos en medio. Un crack. O sea, no te falle un pase. Un buen golpeo en largo, en corto físicamente dotado. O sea. Y muy buena gente, ¿no? Sí, tipazo. Tipazo. Sí. Tipazo. El ecuatoriano, tremendo jugador. Sí. Bueno, Osvaldo Martínez, obviamente, también. Osvaldo. Un crack. También chiquito, potente. Golpeo de balón. Increíble. Pícaro también, ¿no? Pícaro. Pícaro, determinante, ganador. O sea, también un jugadorazo. Y bueno, obviamente, Juan Arango. Es decir, el golpeo de balón de Juan Arango. Sí, era impresionante verlo jugar. Sí, impresionante. Impresionante los entrenamientos. Y eso que ya me tocó al final. No, la técnica individual de Juan Arango. Te dije cuatro. Te pudo haber dicho. Un poquito más. No, no. Pero tranquilo. Si me dices otro, no pasa nada. Arango, puta. De los mejores cobradores de tiros libre. O sea, pero en la historia del deporte. O sea, porque en la Bundesliga, con el Gladbach, hizo N cantidad de goles. En el Mallorca de España, también. Y bueno, en el fútbol mexicano pasó por varios equipos también. Sí. No, cracken. O sea, golpeo de balón, visión, ubicación, lectura, todo eso, sí. ¿Se quedaban a entrenar los tiros libres o algo? No, pero se aburría. ¿Sí? Sí. Porque el que mete, repite. Él se metía a ocho seguidos. ¿En serio? Sí. Ocho seguidos. Y en la sintética de Tijuana. O sea, le agarró la medida y... Impresionante. Impresionante. Es que en aquel Tijuana también tenía jugadores fetiche, ¿no? O sea, Juan Arango te tocó... Dairo Moreno. Uy, Dairo. También un crack ese, también un crack. Y ese muy hiperactivo, ¿no? Se movía por todo el frente de ataque. Un crack que te hacía ruptura al espacio, recibiendo de espaldas, era potente. Estéticamente lo veías y decías, no, pero... En algunas cosas me parecía un poco Chava Cabañas. Ajá, ¿no? Sí. Sí, también por el físico, por la bandita, por las muñequeras. También un crack en ese Tijuana. ¿Estaba Fidel ya? No. No, no. No, estaba... Bueno, ellos dos. Llegó Vilar. Vilar. Andolfi. Auche. Auche. Uy, Auche también. Auche también, buen jugador. Para Argentina, buen jugador, sí. Y bueno, en Pumas, obviamente, dos en... Un central en Pumas y otro en Santos, que es difícil, ¿no? Que alguien diga de los centrales, pero Verón, obviamente. Sí. Darío Anastasio. Y aparte, bravo, ¿no? Sí, sí, sí. Odea ser diferente, pero jugadorazo también, o sea... ¿Cómo anticipaba? O sea, te corregía bien al espacio. Sí, sí. De carácter también bravo, ¿no? Sí, bravo, muy bravo. Y bueno, izquierdos también. Cali, izquierdos en Santos. Llegó antes de irse a Boca a un nivel que decía así, o sea... Sí, está impresionante, ¿no? Nadie lo pasaba físicamente muy dotado, o sea... Central que dice, sí, sí, sí. De jerarquía. De jerarquía. Por eso se lo llevó Boca, ¿no? Sí, yo crucí, sí, sí. Y bueno, obviamente, Pablo Barrera, último. Ya para acá. Barrera. Uy. Cuando estábamos en... Ese salió de la escuela del Pata Bendita. Sí, el Pata Bendita, su descubridor. No, pero ese también antes de irse a Europa. A West Ham. Estaba intratable. Sí. Hablas todavía con Pablo. Lo veo cuando jugamos y lo saludo bien, buen tipo. Sí. Y paso. Le tengo un cariño especial. Me dio más de una alegría. Pero me costó trabajo cuando se regresó de Europa. O sea, para mí era futbolista que... Sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, estaba... Pudo haber marcado... Allard Ice, que lo dirige en el West Ham, le dice, vente a Championship. Aprendes el idioma. Aprendes la cultura inglesa. Vives en Londres. Y luego vamos a ascender. Y vas a ser titular en Premier League. Y Pablo decidió irse al Zaragoza con Aguirre y con su compadre, el señor Efra Juárez, que le está rompiendo allá como entrenador. Sí. Sí, sí. Le fue bien primero en la MLS de auxiliar, ¿no? Sí. Bueno, está haciendo su camino. También ojalá pronto visite el podcast. Sí, cómo no. Amigo, ha sido un placer. Más de una hora, gracias a toda la gente que estuvo. ¿Algo más que quieras agregar de la vida del futbolista? ¿Alguna recomendación para los jóvenes que están empezando en categorías inferiores y que quieren llegar a primera división? Creo que es sinónimo, o sea, decir Diego de Buen es sinónimo de resiliencia. Este término que a veces no se explica, pero es güey cuando a veces parece que vas a bajar los brazos. Realmente tienes la perseverancia, la convicción de seguir y de buscar un objetivo y de conseguirlo. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues sí, dos consejos, bueno, dos más que consejos, frases, ¿no? Que el fútbol es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y de que en el fútbol tu felicidad no dependa de algo que no depende de ti. Hay muchos factores externos que van a intervenir en tu carrera, en tu vida. Y que si tienes claro el foco y lo que quieres, no tiene por qué afectarte en nada. Diego de Buen, en Tifoso, un placer, amigo. Un gusto. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Más de una hora hablando de fútbol y qué mejor que hacerlo con los protagonistas, con los verdaderamente importantes. Soy Pepe del Bosque, esperen el siguiente capítulo a través de Apuntes de Rabona. Bye, bye.